Bienvenidos al canal de análisis técnico Street. Nos vamos acercando ya al final de la semana y vemos cómo empiezan a entrar las dudas en los mercados. En Europa hemos visto como algunos índices han mantenido la alza, como el IBEX 35, pero otros como el DAS se ha mantenido prácticamente plano. En Estados Unidos de momento estamos viendo caídas y vamos a ver cómo cierra la sesión de hoy. Vamos a ir con el último vídeo de los análisis diarios de la semana y vamos a analizar como siempre tres acciones. Además que son tres de las acciones que sé que más os gustan y que más seguís. La primera de ellas que vamos a ver es OHL, que parece que comienza un nuevo impulso alcista. Vamos a ver porque hay alguna duda en el gráfico que vamos a tener que resolver en las siguientes sesiones. La siguiente de las acciones que vamos a ver es IAG, al igual que OHL, parece que ha impulsado de nuevo a la cotización al alza, pero también tenemos alguna duda en el gráfico que vamos a intentar resolver en el análisis de hoy. Y la última de las acciones que vamos a analizar es Solaria, porque mucho cuidado, está perdiendo una zona clave de soporte que ya hemos visto en anteriores análisis técnicos, pero ahora parece que la está perdiendo de una forma un poco más fea, así que mucho cuidado porque podría dar continuidad a las caídas para buscar nuevos mínimos en el gráfico. Vamos con la primera de las acciones que es OHL. Ya cuando veíamos el comienzo de la corrección, situábamos que el principal soporte se encontraba sobre la media móvil de 70 sesiones. Y después de varias sesiones moviéndose alrededor de esta media, vimos cómo repuntaba, pero la zona de los 0,90 actuaba como resistencia. Vimos una nueva corrección hasta la media de 70 sesiones y ahora parece que ha entrado con mucha fuerza el volumen con la demanda y esto ha hecho que rompa la resistencia y comience un nuevo impulso alcista. Bien, ahora ¿qué podemos esperar? Pues el anterior máximo que localizábamos en el gráfico se encuentra en la zona de los 1,2 o 1,10 aproximadamente. Y la anterior zona objetivo que situábamos al superar los 1,03 se encontraba en los 1,22. Era una zona que anteriormente había actuado como resistencia y ahora también podría actuar como tal. Por lo tanto, la poníamos como objetivo, previmos ya esa corrección. Por lo tanto, ahora si consiguen mantener la tendencia alcista podría irse hasta la zona de 1,22. Pero en la caída dejó un gap por el camino. Por lo tanto, mucho cuidado porque ahora puede que el rebote que estemos viendo tenga como objetivo cerrar este gap para dar continuidad a las caídas. Esto sería malísima señal porque ya no conseguiría formar un nuevo máximo creciente y podríamos dar por finalizada la tendencia alcista que viene acompañando al valor en los últimos meses. Pero si por el contrario supera la zona del gap cerrándolo y también supera la zona de los 1,03, se iría de nuevo a la zona de máximos que tienen los 1,10 y 1,12. Si esta zona consigue superarla, ya sí que podríamos poner el objetivo de nuevo de los 1,22 y daría continuidad a la tendencia alcista, lo que provocaría que las siguientes semanas podríamos marcar nuevos máximos incluso por encima de los 1,22. De momento, el volumen que estamos viendo es demasiado bueno, con la demanda ha entrado mucho volumen, aunque la sesión de hoy ha sido de indecisión con ese cierre alejándolo un poquito de los máximos que hemos visto en el día. Vamos a ver si la sesión de mañana consigue marcar nuevos máximos crecientes para irse hasta la zona del gap y poner a prueba lo que hemos comentado. La siguiente de las acciones es IAG, la última vez que la analizamos se encontraba creo que por la zona de por aquí y situamos ese objetivo en la zona del gap. Es decir, tenía que cerrar este gap y ver un impulso alcista. Pero la verdad que me sorprende bastante porque vio una caída hasta la zona del gap, pero no lo cerró. Es decir, se quedó en el techo del gap y vio ese nuevo impulso. Este movimiento no nos gustaba demasiado porque nos hacía pensar que probablemente acabe cayendo antes o después para cerrar el gap. Pero ya hemos visto como de nuevo la cotización se ha estabilizado sobre la media de 70 y 200 sesiones ahora y comienza un nuevo impulso alcista en el que también ha dejado un nuevo gap por el camino. Si nos olvidamos de los gaps, podríamos situar el objetivo en la zona de 2,22. Es una zona que anteriormente también ha actuado como resistencia y podría estar el objetivo ahora en ella. Además estamos viendo en las últimas sesiones como el volumen está creciendo. Así que tenemos sentimientos encontrados, por así decirlo. Es decir, parece que el volumen que estamos viendo en las últimas sesiones, según veniendo la demanda, nos invita a pensar que podrá continuar al alza, pero los dos gaps que ha dejado por el camino nos hace pensar que antes o después acabará cerrándolos. ¿Y por qué? Porque si os fijáis, todos los gaps que he ido dejando antes o después los ha acabado cerrando. Si os fijáis en este gap de aquí, que es en febrero de 2021, parecía que ya no lo iba a cerrar y al final, en septiembre de 2021, acabó cerrándolo. Por lo tanto, ahora podría pasar algo muy parecido con el gap que ha dejado en la zona de los 1,71. Así que cuidado, porque puede que la continuidad al alzar en medio y largo plazo sea complicada. Todo cambiaría si consigue superar y consolidar la zona de los 2,22. Pero de momento podría ser un nuevo movimiento alcista, como ya el que vimos en septiembre y octubre, para alcanzar la zona de los 2,22 y volver a caer de nuevo. Así que vamos a tener que vigilarla muy de cerca. Y la última de las acciones que vamos a ver es Solaria. Vamos a situarnos en el movimiento lateral que veníamos viendo entre noviembre de 2021 y enero de 2022. Era una zona muy buena de movimiento lateral para aprovecharla comprando y vendiendo en el techo y en la base. Vale. Una vez que perdió la zona de la base de este movimiento lateral, comenzó una nueva tendencia bajista. Vimos como ya no conseguía superar la media de 70 sesiones, de hecho consolidaba la media de 70 y de 200 como resistencia. Y formaba una tendencia bajista marcando nuevos mínimos y máximos decrecientes. Si echamos un poquito la vista atrás, vemos como la zona de los 14,50, que ya la hemos comentado muchas veces, es una zona clave de soporte en el gráfico de Solaria. No la había perdido desde septiembre de 2020 con el permiso de estas pequeñas caídas que vimos en septiembre y octubre del pasado año. Vimos como la perdía, pero rápidamente la recuperó de nuevo. Así que es verdad que fue un movimiento trampa porque parecía que aquí la consolidaba como resistencia, pero al caer de nuevo y no marcar los mínimos decrecientes, la cotización se recuperó de nuevo. Ahora, ¿qué estamos viendo? Pues de nuevo está perdiendo la zona de los 14,50. Y sí, me podéis decir que, joder, ya lo vimos aquí como lo perdía y luego se volvió a recuperar. Pero, ojito, porque lo que estamos viendo ahora es que está entrando bastante volumen con la caída. Así que es verdad que aquí también lo vimos, pero cuidado, porque si en las siguientes sesiones no vemos un movimiento parecido como el que vimos aquí, es decir, una vela de caída muy importante y luego se recuperó, si ahora vemos nuevas caídas con el volumen al alza, podría dar continuidad a la caída hasta la zona de los 13 euros. Es decir, es una zona muy importante de soporte que no debería perder y parece que la está tanteando demasiado y la va a acabar perdiendo como continúa así. Eso todavía tiene recorrido hasta la sobreventa y podría continuar cayendo como decimos. La clave va a estar en el volumen. Si sigue entrando volumen con la oferta, es muy probable que acabe cayendo hasta la zona de los 13 euros. Así que, como ya estáis viendo, tiene un recorrido bastante amplio, es decir, la caída podría ser bastante importante. La zona de los 13 euros también había actuado anteriormente como soporte y resistencia y es una zona muy importante de la cotización de eso. Así que, como decimos, si sigue entrando el volumen con la oferta, es probable que acabe cayéndose hasta los 13 euros. Si veamos las sensaciones como el volumen se seca con las caídas o vemos un nuevo impulso al alza, sí que es verdad que podemos ver de nuevo el mismo movimiento. Así que, la verdad que parece que podría continuar cayendo, pero nos queda esa esperanza de que se repita el mismo movimiento que vimos a principios del mes de octubre. Así que nada, esto ha sido todo por hoy. Nos vamos a ver de nuevo el domingo con ese vídeo del resumen semanal. Me podéis dejar en los comentarios las acciones que queráis que analice en este vídeo del domingo y hasta entonces, que tengáis muy buen fin de semana.